La jerarquía de poder en el universo de DC está a punto de cambiar. Quienes han seguido la trayectoria de su servidor, pues hemos estado haciendo alguna que otra entrevista para el XX Festival Internacional de Cine de Morelia. Aquí en la parte de abajo, en la descripción, voy a dejar la lista de reproducción, por si les interesa checar alguna de ellas. Pero vamos ahora a centrarnos en la más reciente película de DC Comics, perteneciente a este llamado DCU. Sin ningún tipo de spoiler, no se preocupen, que es nada más y nada menos que Black Adam. Este proyecto que Dwayne Johnson ya tenía desde hace más de 15 años preparado, pues por fin ve la luz del día y tuvimos ya la oportunidad de verla. Y sinceramente, como proyecto de entretenimiento, como película de superhéroes, funciona. Como película de superhéroes, funciona. Había yo leído algunas críticas de Black Adam y pensé que no es una película perfecta porque sí tiene algunas cositas más con el guión que pudieron haberse resuelto de mejor manera. Y otras que sinceramente están metidas muy de repente porque la historia tiene que fluir. No merece, creo yo, el cincuenta y tantos por ciento que le ponen en determinados sitios web de crítica especializada. Yo nada más digo, hagan caso omiso a todo eso y vayan a ver la película por su cuenta, si gusta maravilloso y si no gusta también. A mí me parece un producto bastante entretenido, muy, muy bien realizado en términos de coreografía. Las secuencias de acción de aquí están extraordinariamente bien realizadas. Mención especial a Pierce Brosnan como Doctor Fate, un actor de una talla increíble que le queda como anillo al dedo a este rol a Brosnan. La Roca, por supuesto, es una garantía absoluta de taquillazo. Y se nota el cariño que le puso detrás a este proyecto. Más allá de que de repente sí tiene uno que otro fallo en el guión, pero el fondo, todo lo que involucra a Black Adam, lo que significa este personaje para el universo de DC. Y sobre todo, lo que se viene a futuro, hay que agradecerle a Dwayne Johnson, a Danny García, a los productores. Porque hicieron que este fallido llamado Universo DC, el DCU, esta especie de amalgama de historias que intentaban por todos los sitios competirle a Marvel Studios con su UCM. Que ya va a cumplir sus 30 películas, cabe aclarar. Pues a partir de aquí creo que pueden dar un muy buen pistoletazo de salida a algo nuevo, algo fresco. Y La Roca tiene un carisma absoluto tanto dentro como fuera de la pantalla. Aquí tienes un personaje mucho más retraído, mucho más serio, más melancólico. Pero tiene su razón de ser y la película lo explica. Personajes como Atom Smasher o Hawkman tienen aquí una participación bastante importante, así como el mencionado Doctor Fate de Pierce Brosnan. La que queda un poquito relegada es Cyclone de Quintella Swindle, esta joven actriz. Creo que su papel pudo dar bastante más. Pero sinceramente en este filme de dos horas y cuatro minutos, el tiempo se va volando. Es un filme muy entretenido, palomitero. Si pudiera yo darle una calificación, me daría una calificación de siete, siete y medio. El diseño de producción, más que nada tirando al hogar de Black Adam, está muy bien logrado. Creo que hay momentos de la película en donde la trama avanza demasiado rápido y no nos permiten profundizar a fondo de una forma en la que no se sobreexplique. Algunos elementos relacionados con el antagonista. Creo que a veces de repente lo meten muy porque sí, lo que pasa con el antagónico de la película, que ya es para mí un antagónico que visualmente representa bastante, pero a nivel narrativo no te lo explican de una muy buena forma. La ejecución creo que pudo estar mejor. Pero insisto, Black Adam a mí me parece un producto muy disfrutable y que el público agradecerá que este producto exista, más allá de si es o no perfecta. Insisto, el cincuenta y tantos por ciento que le están dando me parece a mí un poco exagerado. Hay peores películas del DCU que han calificado mejor que esta, cuando esta es una película superior en muchos sentidos. Black Adam es un protagonista carismático que tiene un poder absoluto y más allá de que el tipo casi no sonríe, por todo lo que ya les comenté de esa melancolía que vive como personaje, La Roca le mete el mil y un por ciento de su esfuerzo, de su cariño y de su trabajo a este producto, a este proyecto que lleva, insisto, casi 15 años, más de 15 años en gestionarse. Quédense a la postcréditos, hay escena de postcréditos. Posiblemente ya muchos de ustedes sabrán a qué escena de postcréditos me refiero, la temática de lo que es, pero como bien dije en mi video de las primeras impresiones, ver la reacción del público, aunque fueran 10, 11 personas las que pudieran haber ido a la función donde yo estuve, también por la hora y demás, la reacción de todas fue, o por Dios. Con eso lo digo todo, con eso digo todo y no digo nada. Posiblemente, insisto, ya lo vieron en Twitter, en las redes sociales, filtrado, pero verlo en el cine, si se puede, evítenlo, eviten todo lo más posible para llevarse la sorpresa en las salas de cine, de esta escena que les digo. Soy Ángel Amara Garmendia, estoy en Angelópolis del Cine. Que estaremos cubriendo el Festival Internacional de Cine de Morelia, en grosso modo, tendrán más contenido de esta festividad cinematográfica aquí en el canal, y también en la agencia informativa 060, de la cual voy a dejar el link en la parte de abajo también para que lo chequen, así como las entrevistas que he realizado en estos últimos días. Gracias por estar aquí y vamos a disfrutar de estas películas porque DC me parece que ya empieza a tomar un muy buen rumbo. La película no es perfecta, pero si el rumbo que toman a raíz de esto tiene un destino bastante más favorable para los fans, bienvenido sea. Gracias Dwayne Johnson, gracias Danny García y a todos los responsables de hacer que este universo vuelva a renacer, entre comillas, renacer, porque su piedra angular, su piedra angular tenía que estar, tenía que estar. Muchísimas gracias. Gracias.